Hola, ¿cómo están? Primero que nada, un abrazo, los saludo, muchas gracias por todo lo que me hacen de amor y de cariño en redes y en persona, es increíble. Y bueno, me han estado pidiendo muchísimo a todos ustedes que haga videos aclaratorios de cosas que ustedes tienen duda y hacerlos prácticos y rápidos. Hoy voy a hablar del INE, me estudié muchísimo la propuesta de reforma del INE. Número uno, primero que nada, es que no quieren quitar el INE, no quieren que desaparezca el INE, ni mucho menos el INE, lo quieren fortalecer. Quieren incluir el voto electrónico. Por el otro lado, quieren que los consejeros sean ciudadanos, o sea, que sean escogidos por ciudadanos y que no haya este sesgo ni esta mafia de estar como por dedazo viendo quiénes van a ser consejeros. Eso creo que también es muy importante porque le da más democracia participativa al país, para que vean qué bueno es para nosotros. La otra cosa que también desean hacer es el tema de la credencialización. Bueno, pues quieren un sistema muchísimo más eficaz y que se protejan los datos para que no estén tampoco en riesgo. Otra cosa que también es muy importante es, bueno, buscar la reducción presupuestal, porque está muy duplicado, sobre todo en los estados, ciertas dependencias del INE que se pueden eficientar y con esto pues también estaríamos bajando costos junto con lo del voto electrónico, porque claro que también ayudaría y bajaría costos. Por el otro lado, también se está buscando que la representación de las cámaras se haga por el porcentaje que capta cada uno de los partidos según las votaciones. Eso quiere decir que pues es muy a favor de que los ciudadanos estaríamos decidiendo. ¿Por qué? Porque si los ciudadanos deciden que tenga una participación X partido del 70 por ciento en el país, bueno, pues eso es la cantidad que le corresponderían de diputados y de senadores y ya los decidiría cada partido, lo cual no lo veo nada mal. Más bien lo que quieren es esto, es un grupo contrario y quiere politizar esto y quiere hacer un pleito político y nos quiere meter a nosotros como conejillos de India y decirnos que vayamos a marchar para salvar al INE. Al INE no lo puede salvar porque el INE está salvado, lo quieren fortalecer. Esta reforma pretende fortalecer al INE con lo que les acabo de explicar de una manera muy práctica, así que pues no se dejen engañar y no compremos y no seamos carne de cañón de nadie y pues tratemos de que esto sí se autorice. Sería.